Aquí estamos en Guaymango, del departamento de Aguachapán, que todavía se encuentran unos, una seña de los españoles de la iglesia católica. Especialmente le quiero mandar a un amigo que llama Tobías Osorio, para que él la publique en el Facebook. Se puede observar aquí la concurrencia de gente. No, pero que ya está en cámara ahí. Sí, aquí está. ¿Todo aquí? Permite. 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 ¿Qué? Ahí está el coche. Acabó alguien, ¿verdad? Fíjate. Mira, allá está la campana que dejaron los españoles. Vea. ¿Verdad? Hay una campana bien grande. Vea. No la pueden subir porque es muy pesada. No la pueden subir arriba. Dicen que cuando los españoles van a bajar la campanota, y todo, ahí está. Démosle ya. No. No. La pago. Mira, la roja. No. No.